Yo, ¿qué pasó aquí? Vamos con el reseteo semanal, segundo reseteo de esta nueva temporada, temporada 18, déjame en los comentarios ¿Qué te está pareciendo esta temporada? ¿Te está gustando? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no Y mañana, a esta misma hora, más o menos, estaremos sorteando un emblema, todo fresco, en mi canal de Twitch Así que pasad por ahí y también en mi Twitter tienes actualmente otro sorteo de ese mismo emblema Pero 10 de ellos activos durante una semana, así que pasad por ahí, lo tendrás todo por la descripción Vayamos con el reseteo semanal, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos vanguardia como siempre, quemadura solar toda la semana, Stasis para hoy, conectado a tierra para hoy El ocaso destacado es la espada de la luz, es de la reina bruja Y lo puedes conseguir aquí, maestro, y tienes barrera imparable, tienes igualado, tienes escudo de arco y solar Enfilada, hay más munición disponible para las metadadoras, pero menos para las demás armas destructivas, jefe Aunque las metadadoras están tops Y quemadura de arco, entonces, señor del trueno, con su nuevo catalizador De locas Listo Vayamos con Europa Donde en Europa tenemos cripta de piedra profunda, tienes copia de copias Luego tenemos cacería imperial Y ruina de Aventai Pues tenemos ahí el eclipse de Europa y luego simulación supervivencia Ya estaría Vámonos Luego tenemos mundo trono de Sabazún Donde tenemos juramento del discípulo, no está en rotación, así que F en el chat Catalizador en bucle, es su desafío Tiene labora conservación, tiene voz oscura, tiene manantial que están dando hoy condena Y tiene la misión destacada de el engaño Ya estaría Lo tenemos en Europa, no, en la luna, perdón Ha dicho Europa esa bala, no sé por qué, pero bueno Foso de la herejía, ojo Está en rotación, puedes conseguir hitos Pero lo mejor es que puedes farmear ahí las mejores armaduras Y luego, jardín de la salvación con todos los desafíos porque está en rotación Así que, mejor semana para conseguir ahí divinidad ¿Por qué? Porque seguramente mucha gente jugará ahí esa incursión Servido de discos en la descripción y tendrás ahí para jugar pues esa incursión Y conseguir divinidad fácil Tienes aquí dualidad, equipamiento Ito, Erismore, el atril Luego tenemos el fanático, tenemos Omnigul Y tenemos aquí a Crota, hijo de Oryx y el más allá como misión destacada Luego tenemos, espérate, los estares perdidos Me han saltado mejor, no sé, la luna No lo veo En la zona de muerte europea, sector perdido Aquí está, sector perdido y está dando armadura de brazos Pues justo tengo un exótico esperando con mi titana para conseguir los nuevos brazos de los titanes Así que, si te faltan, ya lo sabes A farmearlo ahí de locos Si te falta algo de otra clase, pues dale caña Está Puerto Estelar y está en la zona de muerte europea Eternidad Tenemos aquí los tesoros de Chur, reto de eternidad en leyenda Tenemos aquí pues enemigos campeones, no, ¿dónde está? Cabal, ronda 2 poseídos y ronda 3 Crota Fácil y sencillo, en la descripción tendrás las armas de esta semana Luego, la ciudad onírica, pues tenemos a Petrilla la Guapilla en el litoral Eso quiere decir que es semana 1 de poca corrosión Vamos, no hay nada de corrosión, está todo limpito, lo limpié yo ayer Y el pozo ciego, tenemos ahí, pues ya sabes, repudiados por un tubo Y ya está, el desafío ascendente lo tendrás en la descripción también Está el trono y último deseo, pues no está en rotación, así que nada Luego tenemos leyenda Tenemos caída del rey, no va a estar en rotación hasta dentro de 6 meses Que sería cuando sale eclipse, así que no se puede farmear nada Tienes equipamiento hito, pero solo puedes completarla 3 veces a la semana Uno con cada personaje En rotación, porque es la última incursión y la siguiente incursión llegará con eclipse Así que se queda fuera de rotación caída del rey, ya lo sabes Luego tenemos crisol, grieta, ojo, modo destacado como grieta Y tenemos control, lesionarte hierro, no, seguramente la semana que viene, si no me equivoco, era Tenemos control y control con el skill base matchmaking ¿Te está gustando control con el skill base matchmaking? Sí, The Kitty, no The Kitty, pues dímelo Déjamelo ahí en los comentarios Lo único malo del skill base es la conexión Siempre, 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 siempre ha dado problemas en cualquier videojuego En cualquiera La conexión con el skill base siempre es muy mala Y luego Gambito, ya está Y se me queda, ¿se me olvida algo? No, creo que no Pensado esa bala Y yo, te escucho desde aquí, estoy súper lejos, eh Zavala, madre mía Piensa en voz alta El calvo El pelón, ¿no? Lo llamáis en Latinoamérica Pelón Vamos con Banshee44 Ha dicho claro Le llamáis pelón y dice Claro Bueno, estos modificadores ya sabéis Que debe de tenerlos sí o sí siempre Y Banshee pues siempre suele traer estos modificadores de armas normales El jefe es 7,7% más de daño a jefes y vehículos Esto, efectividad en el aire Disparada ahí de precisión de cadera Y aumenta el radio y daño de libélula Esto es con ratos Pues tenemos pistola Sniper Repillada Espada Y arma cinética Y hay que pillarla ahí Listo Luego tenemos Angel D Con pulso firme Y arsenal favorable Pues realmente no ¿Por qué quieres arsenal favorable? Por lo menos en un subfusil Boudica C Tenemos rodeado Ojo Esta es una nueva pistola Y es buenarda Tenemos desenfuntados a gas Aumenta significativamente el manejo Y disminuye significativamente la adquisición de blanco Quiere decir que Vas a tener peor ayuda de tiro Con esta pistola Así que yo no te la recomendaría Así que es cierto Que rodeado para una pistolilla Pues está bastante bien Alcente de apuntado de 85 Bueno Si le baja mucho Más de 85 No Pero realmente A lo mejor no le baja tanto Y está bastante bien Para probarla Es nueva pistola Así que pruébala Yo sé Plan de emergencia Ojo de arco Pero tenemos Indicaciones Y triturar Explorador F en el chat Eso no vale para nada Admit FA2 Esta la puedes crear En el enclave Ya te subí como Así que No te hace falta Ninguna de estas Para aquí Para comprar Así que No te recomiendo Que compres nada La puedes crear A tu gusto Typhon LG5 Luz explosiva Demoledor Buen combo Lo único malo El cargador Pero igualmente Todavía no se puede usar Y Typan Más de lo mismo Que el fusil automático Lo puedes crear A tu gusto Lo tienes en el enclave Así que No A no ser Que Esas misiones Del enclave Necesites reina bruja Y si eres Guardián gratuito Pues déjame en los comentarios Y siendo guardián gratuito Te deja Crearlo o no Si no te deja Crearlo Entonces Respiración abdominal Triple impacto Pues no está tan mal Pero Tendría un mejor combo Para esto La verdad Listo Si eres gratis Si no te deja Pillar esas aventuras En Nueva Luz Pues Si Podrías Podrías pillar Ese Pero si eres gratis Y te deja Crearlo Es decir Te deja Pillar Esa aventura Ahí en el enclave Y hacerlo a tu gusto Pues entonces Mejor Hazlo a tu gusto Mucho mejor Siempre Lo forjas Y le pones ahí Todas las pegas Que tú quieras Y ya está Zurellita Oye Tenemos Esto es de Gambito ¿No? Si Cuadrines derrotado En Gambito Partida de Crisol Ganadas 0 de 4 Y cualquier incursión De clan Bueno Con compañeros de clan Te vale perfectamente Pues un punto de control Del jefe final Te vale eso Para completar el contrato Por si no quieres Hacerlo entero O no te da tiempo Pues que lo sepa Que Pues con un punto de control Final Lo tienes Triple impacto Línea de fuego Si Es Sugar Roll Ya te subí Bueno No subí vídeo De Sugar Roll De lo que debéis usar Pero si subí vídeo De cómo hacerlo rápido Tenemos A Adawan Hola de nuevo Tenemos Modificador de pozos De regeneración Al recoger un pozo Elemental de Stasis Se obtiene energía Para la habilidad Que tenga menos cargada Y se puede acumular Así que Píllalo si no lo tienes Y luego Células ardientes Actualmente no se usa Tanto la célula estratega Pero se puede ingulsar Es tan divertida de usar Y Pues crea una explosión De energía solar Que quema a los enemigos Durante varios segundos Listo La célula estratega Ahora mismo Sería más sencillo Usarlo con una Subclase Solar 3.0 O una build De solar 3.0 Sería más fácil Porque Puedes crear células Muy rápido Y muy fácil Que pasifera Tenemos Contrato de partida De gambito Objetivos Prioritarios Combatientes Y Ignición solar Bueno Ignición solar Vamos con La tienda Tenemos Tienda Bueno De temporales 18 Tenemos 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 Desafíos De segunda semana Tenemos Reliquia colocada Caídos Que la reliquia Recordadlo Muchos me habéis preguntado Donde se coloca la reliquia Hay que ir Hay que ir al CLME Y del CLME Enfrente de aquí Del mapa este Raro que se abre Pues aquí al lado Tienes como Una estantería aquí Pues ahí pone las reliquias ¿Vale? Listo Y más de lo mismo Tesoros reunidos Y tal y cual Y seguramente Crisol Y Gambito Y como siempre Tienda Hay que entregar aquí Esto Tienda Diseño sesional Toque de maldad Y no me ha tocado Pero me lo enseña aquí Como diciendo No te ha tocado Tenemos Ya sabéis El paquete para Cazadores Hechiceros Y titanes De Fortnite Pero Tranquilos Porque llegarán Una pieza De cada uno Menudo gallo Por toda la cara Me acabo de hacer hombre Una pieza De cada clase Llegará por polvo Siguientes semanas Grupo de crías Gesto La cría Elixny ¿No? Aquí está Ojo Mira que bonito Vamos Vamos Seguramente Esto también Llegue por Polvo Ahí está Olé Listo Esto está rebajado Tenemos Presagio De Saturno Favorito De la reina Y carcasa Tetis Tetis Pues ya está Paquete Nuevos guardianes Esto ya lo vimos Esto nada Esto tenemos Un diseño De mil voces Tienes mil voces Pues dale A mi no me gusta Este diseño La verdad El original Está muy top Aposematismo Ahí está Depende de la armadura Depende de la arma Le queda diferente Ya lo sabes Este ya lo tenemos Proyección Pulgares Abajo Ahí está A nuestro espectrillo Carcasa Cortafuegos La carcasa parece Casco de freezer Si eh La tetis Alba Creciente Toma Me reviento Listo Nada Esto ya lo vimos El evento Pues el evento Que llegará Es el de Halloween Siguiente semanas Monta en las atracciones Yuhuuu Vámonos 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 Dale Mamá Dame una moneda Ya la moneda Yuhuuu Ya está Luego tenemos Carcasa M3D1 Carcasilla Ahí De médico Luego tenemos Estornino Cosmos Parece así Como De carrera Ahí Bólido De carrera Ahí Súper raro Luego tenemos Torpedo Línea roja Sin más Tenemos Ojo Nueve días Y noches Para radar De sopenco Está chulo Luego tenemos Para luz directa Estructura base Hmm Para que está Como muy atrás ¿No? Y por último Tenemos Proyección Depositario Iba a estornudar Pero se me ha cortado Otra vez Proyección Depositario Tenemos Singularidad Paraversal Ahí está No me sale El estornudo Insomne Del arrecife Está chulo No tenemos Entrada Vex Está chulo También Tenemos Flor Amatista Este es Antiguillo No es nada Nuevo Este también Antiguillo Apenumbrado Ahí está Lo tenemos Loto Bizantino Este ya llegó Hace poquillo Creo Y por último Bóveda Celeste Y ya estaría ¿No? Que luego tenemos Una nueva misión Aquí en el enclave Porque nos está llamando aquí Nuestro colegoncio Y luego ya tenemos Pues Bueno El equipamiento Hito Yo hice el semanal El choque de queches Por el Hito Y el maestro Y me tocó Poderoso Seguirá bugueado Y te dará Poderoso Imagino Pero Pues ya estaría ¿No? Así que Estaremos mañana Sobre esta hora En directo Sorteando Un emblemato fresco Sí Y Lo tenéis en la descripción También El sorteo Que tenemos En Twitter De 10 pedazos De emblemas Del mismo emblema Así que Compártelo Súcle Por más Nos vemos Por las historias Y así Por Twitch Yuhuu Let's go Vamos Vamos ¡Gracias!